Muy bien, y ya le vamos a dar las buenas tardes a Alejandra Marcieri, ella es Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat. Alejandra, bienvenida a la radio canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Cecilia y Andrea, muy bien, gracias. Bueno, gracias por atendernos. Alejandra, estamos al tanto de que finalmente mañana se va a inaugurar lo que se ha denominado el Polo Productivo y Social aquí en el municipio. Queremos conocer de qué se trata, si bien en algún momento hablamos de esta idea. Bueno, hoy ya formalmente tiene su fecha de inauguración. Sí, chicas, la verdad que estamos muy contentos. Mañana 11 y media de la mañana con el acompañamiento del Ministro de Desarrollo Social de Nación, Daniel Arroyo, vamos a estar inaugurando el Polo Productivo Social, que es un espacio de acompañamiento, capacitación, pero sobre todo producción, donde por él pasarán muchas personas que hoy por hoy vienen siendo acompañadas por el Estado Municipal, provincial o nacional a través de distintos programas. Y la idea es justamente que en ese espacio se vayan desvinculando de ese acompañamiento social, de esa asistencia que hace tiempo que tienen, y vayan pasando al ámbito laboral, dándole herramientas para que puedan salir de allí e insertarse o reinsertarse en el mundo laboral, saliendo de alguna de las unidades productivas o encarando por sus propios medios algún proyecto de producción propio. Sería esto de, bueno, aquellas personas que necesitan de estos planes sociales ir reconvirtiéndose para tener su propia actividad y no depender más de un plan, sino de su propio trabajo a través de un oficio o de alguna actividad. Es así, Cecilia. Hay dos políticas públicas fundamentales en desarrollo humano. Una tiene que ver con políticas de protección, que son todos aquellos subsidios y acompañamiento que el Estado da sin ninguna contraprestación, y que, bueno, que muchas veces se sostienen en el tiempo porque la gente no puede salir de ese lugar, como son la tarjeta alimentar, como es la Asignación Universal por Hijo, son políticas de protección, como es el programa Titán Nuestro, que acompaña a lo que son mamás embarazadas y niños hasta los dos años de edad. Y después hay políticas de promoción, que son las que vienen a fortalecer la siguiente instancia, el siguiente paso, donde el eje central es el individuo, y donde tenemos que apostar a desarrollar las potencialidades, las habilidades de esa persona, relacionarlo con su hábitat, con su entorno, para que de alguna manera pueda, entre la educación y el trabajo, poder tener un nuevo proyecto de vida. Recordemos, Alejandra, qué tipo de rubros, qué tipo de oficios, y qué pasa también con los insumos y los elementos que van a necesitar. Sí, estamos inaugurando seis unidades productivas. Una es una carpintería, otra es una herrería. Estamos ampliando lo que es la textil tan creativas, con herramientas y maquinarias nuevas. Además, estamos armando un proyecto de briquetas, porque tenemos una briqueteadora que hemos conseguido el año anterior del Gobierno Nacional también. Un proyecto de inclusión social para realizar con personas con discapacidad, que es una empaquetadora y procesadora de latas de aluminio, con lo cual también estamos celebrando un convenio con UDGRA en estos momentos, en el área de discapacidad de adultos mayores. Y bueno, luego tenemos las huertas agroecológicas, y en unos días empezamos a montar en nuestra ciudad, en un terreno municipal, una plantinera municipal también, en los cuales las maquinarias y las herramientas, gran parte de ellas, no todas, porque el Estado Municipal ha comprado las básicas para mantener el proyecto, pero gran parte de ellas ha sido aportadas por el Banco de Materiales, Herramientas y Maquinarias del Gobierno Nacional, a través de un subsidio de más de 5 millones de pesos. Alejandra, ¿cómo hace la gente para ingresar a este polo productivo? ¿Se anotan? ¿Va a haber una selección? ¿A partir de qué edad? ¿Hasta qué edad? Contanos un poco a quién está dirigido. Bueno, esto está dirigido a personas que estén en búsqueda de alguna oportunidad laboral, o insertarse en el mundo laboral, o reinsertarse laboralmente. Hoy por hoy empezamos a trabajar con aquellas personas que ya tienen un acompañamiento por parte del Estado y que pertenecen a algún programa de la Secretaría, o algún programa del Estado Provincial. Por ejemplo, están los chicos del programa Envión, trabajando en el proyecto de reciclado de economía circular de briquetas. Tenemos a chicos de autonomía joven que se van a involucrar en lo que tiene que ver con la carpintería y la herrería. Y el resto de las personas que hoy por hoy empiezan con el proyecto fueron seleccionadas desde la Dirección de Abordaje Territorial, personas que vienen trabajando con nosotros y que muchas veces nos dicen, bueno, no podemos insertarnos, no tenemos herramientas, nos gustaría trabajar, pero bueno, no sabemos qué hacer o no sabemos cómo. En algunos casos tenemos algunos conocimientos y no tenemos un espacio donde desarrollarlo. Bueno, esa gente ha sido seleccionada y ya tiene un espacio. Pero no obstante ello, la idea es que haya una rotación. Por lo que el polo va a estar abierto desde las 8 de la mañana a las 19 horas, va a haber un área administrativa, va a haber un coordinador. Bueno, y aquellas personas que quieran acercarse a interiorizarse de cómo es la metodología de trabajo y si se pueden sumar alguna de las propuestas, lo pueden hacer en 14 de julio 11.49, allí el coordinador es Néstor Müller, los va a estar esperando para poder comentarles de qué se trata y ver si de alguna manera pueden involucrarse en el proyecto. Alejandra, teniendo en cuenta cómo es la modalidad, las personas van a poder pasar allí un tiempo, más allá de recibir alguna capacitación mayor y aprender bien cada uno de los oficios. ¿Hay un tiempo que los limita en ese paso para que se dé el recambio? ¿Cómo se genera eso? Mirá, esa es una pregunta muy interesante. La verdad que el tiempo está dado por la capacidad de aprendizaje de cada uno, los saberes y las experiencias previas que tengan cada persona en el rubro que vaya a comenzar a involucrarse. La verdad que el Banco de Materiales y Reventas prevé un mínimo de 10 meses. La verdad que para construir aprendizajes y realmente salir con un bagaje de herramientas que te posibilite de alguna manera desenvolverte de manera autónoma, nosotros consideramos que es necesario mayor tiempo. Por eso hemos puesto a disposición este espacio, en el cual no tienen que pagar alquiler, no tienen que pagar servicios, donde tienen los primeros insumos para tener sus primeros pasos en la producción, donde hay un espacio de venta, de exposición y venta de sus productos, donde los intentaremos vincular con otros actores, no solamente la economía social, sino de la economía formal, donde le vamos a dar herramientas para el trabajo registrado en blanco como corresponde. O sea que eso va a depender mucho de las ganas, el interés que le vaya poniendo a la población destinataria a la cual nosotros apostamos. Ahí es donde hay que hacer un énfasis, porque no debe ser fácil con a lo mejor jóvenes o no tantos que han tenido una o dos generaciones hacia arriba, que han vivido lamentablemente de planes, porque digo lamentablemente no como herramienta de que en su momento necesitaron la ayuda, sino como esta cosa de desesperanza, de decir, bueno, no voy a conseguir trabajo, para qué voy a iniciar esto, porque después me lo van a cortar. Qué difícil debe ser captar estas ganas, ¿no? Esto de incentivar, de decirles, bueno, se puede, se puede salir adelante, se puede aprender un oficio, durante cuánto tiempo van a seguir recibiendo esta ayuda, en qué momento se deja de recibir la ayuda, pero empiezan de forma más independiente con el acompañamiento de ustedes, no debe ser fácil todo eso. Totalmente, ese es el desafío más grande, el poder sostener esto en el tiempo. La población joven con la que trabajamos, en realidad, no tiene como mucha experiencia en el ámbito laboral, algunas directamente no tienen, recién van a empezar a hacer sus primeros pasos, y otras vienen de fracasos en su inserción laboral. Estamos hablando que estamos trabajando con personas con discapacidad, que sabemos que es muy difícil muchas veces insertarse en el mundo laboral, aunque imposible, ¿no? En algunos casos. Estamos trabajando con población LGTBI, de la Dirección de Políticas de Género, estamos trabajando con chicos que han tenido problemas con consumo problemático de sustancias y que quieren salir adelante. O sea que la población es tan heterogénea, por eso es un proceso de construcción, es un proceso de acompañamiento, es creatividad, va a haber personas en el pueblo que van a tener que acompañarse. ¿Todos los que puedan ingresar son con alguna problemática o también pueden ingresar jóvenes que no tengan nada de esto que acabas de decir? Jóvenes que estén en búsqueda de una oportunidad laboral también. Lo que pasa es que justamente nosotros empezamos con la población que nosotros solemos atender realmente, Cecilia, y en las cuales nos viven solicitando en muchos casos de esta posibilidad de insertarse en el mundo laboral, ¿no? Bien, exacto. Y justamente el Banco de Herramientas y Materiales está destinado para poblaciones vulnerables que estén en búsqueda de una oportunidad laboral. Bien, Alejandra... Pero por supuesto que cualquiera que quiera y que pueda haber en el polo un espacio donde aprender y poder producir, bienvenido sea, es cuestión de cada unidad productiva ir ensamblándose a lo largo del tiempo con las personas que ya están, más las que se puedan llegar a sumar. Vamos a recordar que estamos hablando con Alejandra Marcieri, Secretaria de Desarrollo Humano y Habitat. Por último, sobre este tema, preguntarte si también aquellos que siguen adelante y que finalmente se convierten en alguien con un oficio, si solamente queda ligado ese emprendimiento a un ofrecimiento al ámbito privado o si también puede haber algún convenio para ser proveedores del Estado. Mirá, las primeras producciones ya las tenemos pensadas donde el Estado va a ser el comprador oficial de esos productos. Para hacerte un comentario, ya tienen la textil, ya tiene la tela para empezar a hacer los guardapolvos que van a ir debajo de todos los elementos de protección que se le han comprado a cada una de las unidades productivas porque, bueno, tienen elementos de protección personal específicos. Como también así, como dentro de esto están las huertas agroecológicas, van a estar haciéndole las pecheras para las huertas. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que dentro de unos días vamos a lanzar, que es el Titán hasta los tres años, tiene previsto hacer los guardapolvos del jardín. Pues bien, es la posibilidad de que el Estado tenga un lugar y si ellos se hacen proveedores del Estado podamos nosotros adquirir esos productos. De la misma manera, con el hospital, donde muchas veces en el hospital hay tantas cosas textil para hacer, desde la punta de las tarifas, los camisolines. Sí, realmente. La idea es empezar con compra estatal, pero ir fortaleciendo vínculos con lo privado también. Perfecto, sí, sí. Alejandra, recordanos dónde va a estar situado este polo productivo social para dejarlo bien en claro a toda la gente que nos está consultando. 14 de julio, 11 y 49. Van a ver un lugar muy colorido, así que no va a ser difícil encontrarlo. Pero también eso fue muy lindo trabajar en ello porque hemos tenido el acompañamiento de los vecinos, que aprovecho este espacio para agradecerles la paciencia que hemos estado en obra unos cuantos meses y hemos recibido, se lo hemos presentado a los vecinos y vieron con agrado el cambio de lugar, está más luminoso. La verdad que hemos sido muy bien recibidos en el barrio y esperamos contar con ellos para cualquier situación que surja, van a haber movimiento, entrada y salida de gente y saben que ahí va a haber maquinarios, así que contamos con la colaboración de los vecinos y cualquier inquietud también estamos a disposición de ellos para poder conversar. Bien, la última pregunta por lo menos de mi parte, Alejandra, es saber si te recuperaste de la agresión que sufriste semanas atrás, que bueno, fue precisamente la Secretaría, hay una denuncia radicada, ¿verdad? Sí, sí hay una denuncia por lesiones leves y coacción, porque en realidad lo que buscaba esta persona era a través de ejercer ese acto de violencia o intimidarme, conseguir un propósito, en este caso que era dinero por algo que no había trabajado. Así que bueno, nada, sí, tenemos esa causa, gracias a Dios me recuperé pronto y quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron en este proceso y que me brindaron solidariamente su adhesión o su solidaridad. ¿Eso te hace andar con miedo? ¿Cómo quedaste? Porque a ver, ¿una agresión? No, 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 porque de la persona que vino no fui destinataria yo específicamente, sino es una persona que ya viene con antecedentes penales ligados a determinadas situaciones de violencia, ya habíamos tenido que intervenir en algunos centros comunitarios porque tuvimos que mandar a la policía porque también amenazaba y amedrentaba a las trabajadoras sociales, y bueno, me tocó a mí decirle que no, son estas situaciones en las que hay gente que cuando viene muchos años siendo asistida por el Estado y utiliza la metodología de increpar, de presionar para obtener algún fin y se le da respuesta, llega el momento en que se encuentra con alguien que le dice que no, que no va a acceder, que no corresponde, porque realmente no correspondía a lo que estaba pidiendo, no se le estaba negando nada que quisiera a sus necesidades básicas insatisfechas, no correspondía realmente, bueno, se encontró con uno y relacionó de esa manera, pero por lo general no pasan, son casos aislados. Claro, pero también trabajan muchas veces en la Secretaría con personal policial porque han pasado este tipo de situaciones. Sí, el personal policial está más para desalentar algún tipo de situación que para intervenir, porque por lo general la gente a desarrollo social llega más que angustiada a pedir un acompañamiento porque no la está pasando bien, pero bueno, también a veces recibimos gente que no es de aquí, como son la gente con situaciones de calle que no sabemos si tiene búsqueda de paradero, si tiene pedido de captura, hemos estado en presencia de algunas situaciones de riesgo, porque es gente que no conocemos y bueno, es muy difícil abordar y son impredecibles, pero para sintetizártelo, la mayoría de la gente que viene a atenderse a desarrollo social es muy correcta, como también atendemos gente con problemas de discapacidad, de salud mental, gente que está medicada, bueno, a veces, obviamente dentro de su patología, tiene algunas conductas que son para atender y para estar atentos, pero bueno, generalmente la hemos sabido abordar, acá hay muchos profesionales que saben cómo tratar a la gente. Esto fue diferente, esto fue una situación diferente. Esta es una situación diferente y es nada y esperamos que no se repita, que otras personas no, 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 la violencia de ninguna de las formas. Gracias Alejandra por este paso por la radio del canal del eco. No, por favor, gracias a ustedes y las espero a conocer al polo a las 2, mañana a un C30. Gracias, cómo no, muy amable.